buenos días familia etiqueta b etiqueta c eco 0 obligatoriedad de llevarla en el parabrisas si no dependiendo de la localidad del municipio que sea obligatorio por el tema de control de cámaras etcétera etcétera hoy os vamos a enseñar dos maneras de tener esa pegatina adherida al parabrisas o de quita y pon comenzamos pues familia aquí tenemos el invento que la verdad es que es una pasada hay que reconocer que la imaginación está al poder esto viene muy bien envuelto vamos a hacer un unboxing como se suele decir no y vayamos rapidito cámara rápida sobre cerrado carta de la dgt etiqueta de la dgt en este caso c el leoncito tiene la c gasolina ya lo sabéis y igual a aquí tenemos el invento del tbeo 2 20 citas sería sería de herir en un extremo por ejemplo aquí en otro extremo aquí y por esta parte colocar la pegatina para que cuando la colocáramos en el parabrisas se viera la letra vamos a pegar la etiqueta de la dgt vamos a ver ya veis lo que estoy tardando prácticamente nada vale y ahora vamos a ponerla en el parabrisas vamos a ponerla en el parabrisas y pues ya lo veis familia lo sencillo que es o pegada a la luna o de quita y pon vosotros decidís lo que os guste más tenéis las dos opciones como siempre decimos suscribiros al canal compartir el vídeo darle un like que ayuda mucho y sobre todo cuidaros mucho y más con estas calores adiós y